¡Suscríbete al canal! Advertencia rápida. Todo contenido lemón será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 26. Ruta sombreada. All Might había sido antes aquí, solo un minuto antes de que Mount Lady envíe al villano a volar. Nadie parecía prestar atención al símbolo de la paz, quien se había despertado más temprano que de costumbre al escuchar el crimen y los gritos de los civiles. Hay que decir que le sorprendió la calidad mostrada por Young Lee. Parecía que, en cuanto había un villano, no se hacía a un lado como le habían dicho los héroes, aunque en la escuela le enseñan a no interferir. Al principio, All Might estuvo a punto de interferir para salvar a los rehenes, pero había seguido observando el plan del joven mientras se preparaba para interferir cuando la situación lo amerita. Lee lo había hecho bien y, al parecer, se ganó un apasionado beso en la mejilla de una bella dama como MT. Lady. Además, el beso fue largo, ya que ella pareció chuparle la mejilla y apretar su pecho contra él. Sin embargo, eso nunca le sucedió a All Might. Ese fue el fanservice más generoso que jamás haya hecho un héroe. Adelante, joven Lee, esos habían sido sus pensamientos con su sombría sonrisa. Todo podría. Lee llamó mientras levantaba la cabeza. Ahora, el joven había prestado atención. Este tipo, todo podría estar seguro a partir de ahora, será un gran héroe en el futuro. Sin mencionar que tenía un Kirk muy fuerte y engañoso, como se demostró. Este joven, All Might, necesitaba aprender más sobre él, ya que Lee parecía ser sarcástico acerca de ser un símbolo de la paz, sin tomarse las palabras en serio. El otro parecía ser un fanático loco. Bueno, él siempre puede esperar el momento adecuado. Cuando All Might dejó caer a los villanos al suelo, Lee suspiró mientras bajaba la cabeza. Mount Lady se quedó mirando a Lee y le dio un pequeño puñetazo en el brazo. Ella llamó su atención y dijo, poniéndose de puntillas. Será mejor que no lo olvides. Es un generoso servicio de fans. Luego corrió hacia All Might y recogió a los villanos con la ayuda de su compañero héroe, antes de llamar a la policía. ¡Qué dolor! Lee suspiró pero no se movió cuando All Might le pidió que esperara. All Might examinó al niño y miró a su alrededor antes de decir. Joven Lee, debes aprender a observar cómo los profesionales hacen sus cosas. Lee siguió mirándolo, sin decirle una palabra. All Might tosió, aunque no estoy apoyando tus acciones de involucrarte con villanos sin licencia de héroe, parece que no puedo detenerte. Fácil, evita que aparezcan villanos al lado de donde vivo, respondió Lee. Ja, siendo sarcástico. No puedo decirles que se mantengan alejados de tu dirección. Sabes que, necesitas aprender más. Ve y ponte tu aduendo escolar, recorrerás la ciudad y te enseñaré cómo se hacen las cosas. Lee necesita aprender algunas cosas. All Might lo vio cometer un error, ya que había arrojado al villano volando antes de que MT Lady hubiera cometido el mismo error y arrojado al villano con más velocidad en una dirección aleatoria. El cuerpo del voluminoso villano casi había chocado contra un autobús. Afortunadamente, All Might fue lo suficientemente rápido como para atraparlo, junto con algunos villanos que estaban en el lugar. Aunque tenía una escuela para enseñar, la prioridad del héroe siempre fue ayudar a los civiles. Y gracias a Lee, su lesión empeoró menos. Podía detener el rastro de sus labios en mi mejilla, el cosquilleo de su lengua entre ellos. No solo me besó descaradamente en la mejilla, sino que también me lo dijo para apreciarlo. ¿Qué tan lindo fue eso? Ah, claro, después de todo, las palabras de Mid. Recordé que tengo una escuela a la que asistir, pero el héroe me había detenido con un gesto de su mano. Había dicho algo sobre mi uniforme escolar y que me enseñaría. ¿Eso no me haría llegar tarde? La UA, como Academia Heroica Nº 1 en el Este, destacaría especialmente a los estudiantes con registros tardíos. No puede saltarse un día sin tener una buena excusa. Eso le haría tener un dolor de cabeza que tratar más tarde. Soy tu profesor, creo que no tienes que preocuparte por eso. Puedo conseguir que llegues tarde a clases. All Mid saltó y aterrizó frente a mí, antes de darme palmaritas en el brazo y sonreír. All Mid, eres un héroe, pero tengo una niña en la escuela y una pelusa que atender. El contacto con Mount Lady había movido las hormonas dentro de mí y necesitaba ver a Kendo para jugar más. Jaja, no te preocupes. No tardaremos mucho. Luego fui a mi habitación y puse mi ropa escolar en la mochila, antes de saltar por la ventana. Tuve que saltar y buscar a All Mid, desde un edificio alto, ya que no estaba en su lugar. Mirando alrededor, lo vi. Aquí estaba terminando con un villano al azar que conoció en el camino. Salté y crucé largas distancias entre los edificios hasta llegar a su lugar. Se dio cuenta de mí y vilo a mi lugar, después de deslizarse lejos de sus fanáticos allí. La primera lección, primero, All Mid levantó el dedo, escucha ese grito femenino, siempre conduce a un pervertido el 40% de las veces, a un villano el 50% y nada serio, es decir, gusanos, insectos, el 10%. Ahora, sígueme y mira cómo se hace. Solo superemos esto rápido. Asentí. Jajaja. All Mid simplemente se rió y dijo, intenta seguirme el ritmo. Con un fuerte salto, su cuerpo se desdibujó y quedó en el aire. Seguro que era rápido. No queriendo quedarme atrás, cubrí mis piernas con Star Platinum y comencé a saltar, recorriendo largas y altas distancias. Podría ponerme al día con dificultad. Star Platinum era un stand muy rápido. Moverse junto con él me obligó a reducir esa velocidad, ya que todavía no puedo seguir con él. Lo bueno fue que, mientras me cubría con Star Platinum, la presión del aire apenas molestaba. Lo que me molestaba era que mis ojos veían cosas corpulentas. Durante los últimos meses, cerca de un año, había estado mejorando esto un poco, ya que mi enfoque principal había sido saltar con mi soporte y el control a Mon. Pero ahora, noté que tendré que aprender a aumentar mi velocidad mientras me muevo con el stand. Lo sé, mucho trabajo. Pero será divertido ver el resultado, lo sé. Creo que el viaje con All Mid fue mejor que las lecciones de inglés. Fui a disfrutar de un espectáculo de cómo un profesional hace su trabajo. All Mid, no solo confiaba en una fuerza inmensa, sino que había estado usando su cerebro y experiencia, y a veces se coló en los villanos. Después de una hora, más o menos, parece que las hazañas heroicas y los gritos habían cesado. Mierda, lo olvidé. Clase de medianoche, puede que me haya saltado eso. Aún así, tenía algo mejor que la vista de la heroína clasificada X, el beso de otro. Al aterrizar, saqué algo de dinero de mi bolsillo y caminé por las calles. Solo que ahora recordé que me salteé el desayuno, y esa era la comida más importante. Star Platinum no cocinará esta mañana. Estaba en una calle desconocida, ya que no sabía a dónde me había llevado All Mid. Parece que tengo que caminar y encontrar una estación de autobuses y un lugar para desayunar. Me puse mi uniforme de UA rápidamente, y luego, tomando la ruta sombreada, ya que aprendí que estos son los más rápidos, hice mi camino al azar mientras esperaba ver a alguien y le preguntaba por direcciones. De repente, me detuve cuando mi oído captó algo en el lado izquierdo, detrás de una pared. Deberían estar aquí en cualquier momento para recogernos, ese tipo de niebla, nos dijo que esperáramos aquí antes de hacer su movimiento. Sí, y luego, nos mudaremos a UA. Oh, estoy emocionado de asustar a los jóvenes héroes. Estoy más emocionado de ser parte de la nueva liga de villanos. Parpadee. Estas palabras fueron sombrías. La liga de villanos era algo famoso, sobre todo entre los bajos fondos y las leyendas urbanas de las webs. Incluso en Europa, oyeron hablar de él, ya que su fundador, quizás hace más de 100 años, fue Old For One. Sin embargo, Villa Inleagi era algo que se había extinguido hace casi 100 años. ¿Era este solo otro grupo de villanos que intentaban recrearlo, o eran solo niños jugando juegos de héroes y villanos? Tuve que escabullirme y echar un vistazo antes de tomar una decisión. Tengo un teléfono y tengo un stand a mi lado. Haciéndome camino a la derecha, caminé lentamente. Por las voces que escuché, eran solo dos personas. Pero, tan pronto como llegué a su lugar para sentarse, noté algo más. Había portales de color púrpura oscuro en el aire, mucha gente, saliendo de ellos disfrazados de villanos, estaban allí. Hombres y mujeres, disfrazados, estaban de pie. Algunos no se parecían completamente a un humano ya que su transformación fue el resultado de una mutación de Kirk. El del medio, con manos blancas falsas cubriendo su cabeza, rostro y brazos, parecía ser el líder. Junto a él, estaba de pie una voluminosa criatura negra, con una boca como un pájaro y no tenía cráneo. Pero, pude ver su cerebro, grrr, eso es asqueroso de ver, también, del otro lado, había un hombre cubierto en una niebla oscura, con solo su cuello cubierto de anillos plateados. Me sorprendió por un segundo, y llamé a mi stand a mi alrededor. Si empeoró, me iré y llamaré a Olmigd. Bien, tengo que llamar a Olmigd. Pero, ¿cuál es su número de teléfono? ¿Qué dolor? Pensé. Puedo llamar a alguien más, creo. El del medio, que parecía ser el líder, me notó. Estaba tan pálido, su piel era más pálida que su cabello, dis. Estudiantes de la UAD. Murmuró. Así es, yo estaba usando su disfraz. Solo un primer año, ya veo, tú, y tú. Después de buscar a dos personas, un hombre y una mujer, me señaló. Cuídalo rápidamente. Silencialo y no dejes que llame a nadie. Después de eso, síguenos a través de los portales. Te estaremos esperando en UAD. ¿Estoy siendo claro? Mis sospechas se confirmaron cuando lo vi a él y al resto atravesando estos portales. Iban al UAD. Lo sé, la academia tiene fuertes héroes en guardia, pero dudo que estas personas hayan planeado esto. Capítulo 27. Ush Park. A la piel de un chico guapo, eres mi tipo. Fufú, me gustaría estrangularte hasta la muerte, asombro, qué lindo. La miré. Cabello negro largo atado, cuerpo atlético musculoso y tenía una cicatriz en el brazo expuesto, ya que vestía una camisa sin mangas. Llevaba bien y tenía buena vida. Pero la feminista dentro de mí despertó de su sueño. Caramba. Mis manos en mis bolsillos, ya que no las usaré de todos modos, me acerqué. El hombre era voluminoso y bronceado. Acercándose a mí, su brazo derecho se convirtió en una cuchilla, terminemos con esto y unámonos al resto. Mirándolos, supe que debía tratar con ellos rápidamente y llamar a alguien rápidamente. ¿Qué planeas hacer en la UAD? Yo pregunté. Había un vórtice de niebla oscura detrás de ellos, en el que los villanos se habían metido antes. Era fácil decir que era un portal. Espera, portal, espacio, pulsa pausa para UAD se estaban uniendo cuerdas en mi cerebro. Eso es todo. Esto explica por qué ayer alguien pudo romper UAD. Alguien podría teletransportarse adentro y abrir las puertas. PFTT. La mujer se rió y el chico se rió entre dientes. Niño de UAD. Es un cliché que un villano te diga lo que sucederá a continuación, especialmente cuando tiene que alcanzar a sus compañeros. Levantó su brazo con forma de cuchillo y lo lamió. Correcto. Sin mencionar que solo los jefes hacen eso. Ella hizo una cara sádica. Solo nos vamos a divertir allí. Así que ustedes son los punks secundarios. Saqué una mano del bolsillo y tomé mi teléfono. Y aquí pensé que eras algo real para dejar atrás. Lo que sea. Decidí enviarle un mensaje de texto a la persona que conozco y que debería estar dentro de UAD. Y Tsuka. Oye, estoy bien, pero no el tonto de Abril, los villanos se dieron cuenta de lo que estaba haciendo. Si le enviaba un mensaje de texto a alguien, o dentro de UAD, su plan estaría condenado. Estoy seguro de que como se atrevieron a colarse en esa escuela, tienen a alguien con un kit que puede detener las alarmas. Mientras escribía, la mujer con cicatrices apretó el puño y voló hacia mí. Puedo ser amable con las damas, especialmente con las bellezas con buenas formas corporales, como esta. Pero, la feminista, también conocida como Star Platinum, no conoce género. Ahora. El hombre armado con cuchillas apretó los dientes. Miró a su compañero y luego me miró a mí. Estaba planeando invitarla a salir. Muere, bastardo. Dame un descanso, terminé de escribir en el momento en que estuvo frente a mí. Agitó su espada en mi cuello. Pero desde su punto de vista, su espada se detuvo en medio del aire, incapaz de moverse. En el momento en que puse mi teléfono en mi bolsillo y levanté la cabeza, lo miré a los ojos. Se estremeció antes de dar un paso atrás. Mis ojos azules pueden ser hermosos, pero cuando miro a alguien así, sé que se asustarán. Era algo que había desarrollado en la escuela secundaria. Ahora. Dije antes de que un fuerte puñetazo le rompiera todos los dientes y probablemente le causara daño cerebral permanente. Miré el vórtice de niebla oscura, que se estaba reduciendo, antes de mirar a los dos debajo de mis pies. Sabía que sería peligroso dejar villanos aquí. Elogiando a Star Platinum, los arrojé al vórtice que se encogía. En el momento en que la chica lo tocó, se extendió. Lo mismo sucedió cuando tiré al tipo. Sabiendo que esto conducirá a Ola, tuve la idea de dejar eso en manos de profesionales. Pero había una idea que me molestaba. Ytsuka.apóstrofo. ¿Qué pasaría si los villanos fueran a la clase B1? No sabía a qué lugar apuntaría el villano, pero no puedo quedarme aquí. Tengo una novia allí. La idea de que ella se enfrentara a los villanos antes de que llegaran los profesionales había venido a mi mente. Cerrando a medias los ojos, giré la cara y chasqueé la lengua. Entonces, simplemente, caminé hacia el vórtice. O, hoy, la clase A, uno tuvo una prueba de rescate en zonas específicas que pertenecen a la UA, debajo de un lugar más grande llamado Ush Park. Los estudiantes pensaron que este iba a ser solo su día inusual mientras aprendían cosas que nunca aprenderían en las escuelas secundarias públicas. Sin embargo, este día tiene sus giros que ofrecer. Mientras disfrutaban del proceso de aprendizaje, un grupo de muchas personas, enmascaradas, llegaron aquí a través de vórtices que aparecieron de la nada. Sus números eran decenas y decenas. Tal vez más de 30. Y se declararon villanos. Este era el tipo de gente con la que solo luchan los profesionales. El maestro de A1 de A1, Aizaba Shota, fue quien los enfrentó. También era conocido como Eraseread, ya que su don le permitía suprimir el don de las personas a las que miraba. Como estaba rodeado por ellos, se había puesto las gafas, para que los villanos no se dieran cuenta de dónde o a quién estaba mirando, para que no supieran de quién era el Kirk borrado. Sosteniendo su larga bufanda, miró al grupo que lo rodeaba. Tsk, algunos de ellos eran peculiaridades de tipo mutante, lo que significaba que sería inútil borrar su peculiaridad, ya que no pueden transformarse, pero se ven así desde que nacieron. Pero no te preocupes. A lo largo de los años, había desarrollado su combate cuerpo a cuerpo. Su especialidad era la lucha en grupo, y lo estaba haciendo bastante bien defendiéndose contra el villano. Debe persistir hasta que alguien vaya y pida ayuda para venir. ¿Cuál es tu meta? Al ver un puño, cubierto de piedra, dirigiéndose hacia él, Aizábalo esquivó dando vueltas en el aire y dejando que su bufanda envolviera el cuello de alguien. Tirando de la bufanda hacia atrás, pateó a un villano antes de aterrizar en el centro del grupo. ¿Eso fue difícil, no? Los villanos eran demasiados y lo rodeaban en todas direcciones. Pero parecían ser rocosos. Muy pronto, el de las manos enguantadas de blanco que lo enmascaraba, tocó su hombro, sin que él se diera cuenta, mientras le prestaba atención al chico de la niebla. Aizábalo saltó hacia atrás y sostuvo su brazo, cuya piel se agrietó. Bueno, estamos buscando a Olmig, para matarlo, por supuesto. El líder respondió mientras parecía pensar un poco. Girando la cabeza, hacia abajo, había algunos estudiantes asustados. Pero él no está aquí como sugería su agenda. Supongo que si matamos a los jóvenes héroes novatos, él aparecerá. Aria. El resto de los villanos estaban emocionados de saber que pueden ser parte de matar a Olmig, el símbolo de la paz. Caminaron lentamente hacia la plaza, donde los estudiantes de A1 estaban disfrazados de héroe, con un maestro que vestía como un astronauta. Aizábalo chasqueó la lengua, mientras esquivaba. Maldita sea, su brazo está herido ahora, y probablemente, un buen porcentaje de estos villanos recuperaron sus quirks cuando parpadeó. Aún así, estaba ese tipo demoníaco, que podía envolver el espacio. Tenía que estar pendiente de él. Pero, como parece, solo, no puede. La mayoría de los villanos ignoraron a Aizawa, ya que dejaron un grupo para observarlo o entretenerlo, mientras el resto se dirigía hacia los estudiantes, bramando. Parecía que iban a matarlos de verdad. Banco Banco Aizawa junto con el resto de los villanos notaron dos cuerpos volando y aterrizando frente a ellos, en el suelo. Mirando a los dos, parecían ser un hombre y una niña, ambos tenían la cara rota. Dando sus disfraces, formaban parte del grupo de los villanos. ¿Qué está pasando? El líder, con las manos enmascarándolo, miró una fuente de la que salieron estos dos. Según recuerda, hace unos minutos había conocido a un estudiante de la UI y había dejado que estos dos se ocuparan de él. Aizawa miró la fuente de la que procedían los dos. Era el mismo vórtice del que procedían los villanos. De él, salió un chico alto, guapo con una mandíbula fuerte. Llevaba el uniforme de UI United. Mirándolo más de cerca, no parecía ser uno de sus estudiantes. Sin embargo, ese rostro y ese cabello eran difíciles de olvidar, ya que su dueño había clasificado a los primeros en el examen de ingreso. Un estudiante de B1, ¿qué hace aquí? Aizawa estaba confundido al igual que los villanos que miraban a sus camaradas inconscientes. A-Tilde. Lee salió del portal como escaneando el espacio con sus ojos. Era UA, pero no su clase B1. Es UA, de verdad. ¿Qué atajo para llegar aquí? Deberían abrir una empresa de transporte. Pero eso es una lástima, no vivirán para verlo. Miró a los villanos hacia abajo, antes de mirar al maestro herido, que resultó ser el maestro de salón de la otra clase. ¿Cómo están las cosas de tu lado? Capítulo 28. ¿Tomaste tu medicina? Parque Ush. Después de que entré en el vórtice, pude notar que todos los ojos estaban puestos en mí. El pequeño ejército de los villanos pareció recibir algunos golpes, ya que vi a algunos de sus miembros derribados. Al ver que el profesor de la otra clase estaba pasando por un momento difícil, por alguna razón, suspiré aliviado, antes de que una pequeña chispa de ira brillara dentro de mí. Me lancé al vórtice porque me preocupaba Itzuka. Pero ahora, al ver que están en otro lugar, lejos de mi clase que se supone que debe estudiar matemáticas, sentí algo de tranquilidad en mi corazón. No soy cruel o algo así. Sentí un poco de lástima por los compañeros de la UA, que eran miembros de la clase A1. Su maestro orientador también parecía tener algo de daño por su parte, pero él todavía estaba aquí. Ustedes realmente me pusieron de los nervios. Honestamente, la ansiedad que me hicieron sentir, había jugado con mis nervios. Al escuchar mi voz, los villanos disfrazados me miraron, lo mismo para los estudiantes de abajo. Bakugo estaba allí, un chico con niebla blanca saliendo de su cuerpo, algunas bombas bonitas y monadas. Pero ese no era mi enfoque. Todos miraron a los chicos que había arrojado a sus pies, antes de mirarme a mí. Oh, no esperaba que un estudiante como tú lo lograra aquí, no participaste en festivales deportivos, así que asumí que debes estar en el primer año y aún no has aprendido nada. El tipo con las manos encuantadas de blanco cubriendo su rostro me miró fijamente. Continuó, tu Kirk parece ser fuerte. ¿Qué es? Detuve mis pasos cuando me acercaba a los villanos. El chico con la máscara de mano era el más lejano mientras se acercaba a los otros estudiantes, con un grupo solo. No podía creer que me mirara con sus ojos rojos, esperando una respuesta. No tienes daño cerebral, ¿verdad? Olvidaste tomar tu medicina esta mañana. Negué con la cabeza, pensando que ese tipo era un retrasado mental. No, obviamente no lo hiciste. Godrieff. Gaki, vuelve al vórtice y pide ayuda. El otro maestro de salón, Aizawa, me miró y gritó. Dando unos pasos hacia atrás, se acomodó en el centro de los villanos. No lo creo, se quedará aquí. El hombre enmascarado agitó su mano. De repente, un hombre que parecía estar cubierto por una niebla de color púrpura oscuro, a excepción de los anillos en el cuello, apareció y agitó la mano. El vórtice detrás de mí estaba cerrado. El método de transporte estaba cerrado. Ahora, mirándolo fijamente, supe que debía ser él quien creara estos portales. Su habilidad podría envolver el espacio, por lo que veo. Demasiado tarde para ti ahora. Mata a ese tipo primero. Su líder metió la espalda mientras se alejaba. ¿Por qué parecía estar enojado? Y era seread, por supuesto. Aizawa era el famoso era seread, un héroe que puede suprimir quirks, ya veo. Pateando el suelo, Aizawa saltó y aterrizó junto a mí, mientras los villanos se acercaban. Nadie parecía subestimarme, pero los villanos tenían confianza en su número. ¿Llamaste a alguien? Aizawa sostuvo su larga bufanda y preguntó. Asentí con la cabeza, le dejé un mensaje a una compañera de clase y llamé a su teléfono tres veces. Ella debe contestar. Sabía que pondría su teléfono en modo silencioso mientras estudiaba. Por eso tuve que hacerlo vibrar tres veces, para que ella lo mirara. Bien entonces. Él dijo. No te lastimes y quédate atrás. Esta es una situación seria, déjalo en manos de los profesionales. Por profesionales, entendí que se contaría estar Platinum a mi lado. Alcanzando mi bolso, agarré la bufanda que Ua me había dado. Oye, ¿sabes cómo usar esto? Aizawa bruñó y apretó los dientes. Estoy aprendiendo. Respondí con tranquilidad en mi tono. Tsk. Solo persiste y no dejes que te atrapen. Aizawa chasqueó la lengua mientras corría primero hacia el centro de los villanos. Parecía estar poniendo mi seguridad primero, aunque había sido testigo de los dos tipos que derroté. Eran alrededor de diez o más villanos que Aizawa saltó entre ellos. Todos sus quirks parecían ser del tipo de mutación, son peculiaridades pasivas y no activas, por lo que la habilidad de Eraseread no funcionará. Pero lo que sea, todavía. A pesar de tener un brazo lesionado, Aizawa esquivaba y golpeaba con gran agilidad, a pesar de que había alguien cuya piel estaba cubierta por rocas, y otros tenían garras largas y afiladas. Sabiendo que no podía contenerme por mi parte, me cubrí con Star Platinum y salté ligeramente, antes de aterrizar en el centro de los muchachos. Palo de golf. Aizawa gritó en mi dirección. Mi acción lo sorprendió. Los villanos solo rugieron mientras se me acercaban en todas direcciones. No era tan bueno como Aizawa en el combate cuerpo a cuerpo. Pero no necesitaba esquivarlos en absoluto. Estremeciéndose, Star Platinum flotó y se convirtió en imágenes secundarias a mi alrededor. Si alguien lo hubiera visto, pensaría que Star Platinum no era una sola persona. Ora 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 ora. Vi su imagen en cada dirección, golpeándolos lejos. Todos ellos volaron de regreso en todas direcciones. No sabía qué tan fuerte era su mutación. Pero si no fuera lo suficientemente fuerte, entonces el poder de Star Platinum los enviaría al coma con seguridad. Toma esto, bastardo. Alguien lejos, a 5 metros, puso su mano en el suelo. Chispas de electricidad volaron de su mano, bailaron sobre mi pie y me envolvieron. Sentí que mi sistema nervioso estaba siendo atacado por la electricidad. Ja, usuario de Electricity Kirk, odio a esta gente. Tomando un respiro, llamé a mi Amon. Había muchos tipos de él, uno puede atraer y uno puede repeler. Canalizando la energía de la respiración internamente, me las arreglé para empujar la electricidad temporalmente, recuperando el control sobre mis nervios nuevamente. Ora. Agité mi bufanda hacia él, la cual controlé con Amon. Se envolvió alrededor de su cintura y lo agarró más cerca, al rango de Star Platinum. Espera. Dijo mientras llegaba a mi rango. Al segundo siguiente, su rostro nunca fue el mismo. Aizawa no creía lo que veía, ya que había terminado de patear a dos villanos fuertes, solo con su cuerpo sin peculiaridades. Sabía que Lee era fuerte por la prueba de ingreso que había visto. Los informes de la policía prueban que Lee's Kirk era lo suficientemente fuerte como para detener una bala. Durante la prueba, Lee solo había demostrado que podía controlar dos objetos al mismo tiempo con su aura antes de lanzarlos. Era parte de la razón por la que no quería que Lee peleara, ya que los villanos eran demasiados y no podría manejarlos a todos. Sus análisis parecían darle la capacidad de concentrarse en dos direcciones al mismo tiempo, lo que significaría que no puede lidiar con villanos en todas las direcciones, sin mencionar que Black King seguramente sería molesto si Aizawa dejara que su alumno resultara herido. Pero como parece, el niño tiene una buena velocidad de reacción. Ni siquiera necesitaba mirar detrás de él, probablemente golpeó su aura a Kirk al azar a su alrededor. Aizawa miró hacia abajo. Es bueno que Lee estuviera cubierto por sus cuerpos. Con esto, los demás no sabrán cuál es su Kirk. Puede resultar ventajoso si creen que los golpeó con algo visible. Pensó mirando a los 10 villanos caídos, que no los tomaría en poco tiempo como este adolescente, el otro grupo de villanos se detuvo cuando vieron los cuerpos voladores de sus amigos. O tilde. Burlándose y suspirando, el líder pálido dejó de acercarse a los estudiantes de la UA y le dio unas palmadizas al chico de la niebla oscura, Kurohiri, ¿sabes qué hacer? Sí, el tipo diabólico asintió mientras su cuerpo se extendía y se volvía hacia los estudiantes de la UA. Estaba ese profesor con traje de astronauta. Señaló con el dedo al chico de la niebla. La yema del dedo se convirtió en un agujero negro que estaba chupando. Pero tan pronto como sucedió, apareció un portal detrás y frente al maestro, haciendo que su propia habilidad lo lastimara. Entonces, el hombre blanco pálido, Tomura, miró a Leia y dijo con voz tranquila. Nomu. Hazle daño cerebral. Se suponía que Nomuera es monstruo voluminoso, que resultó ser negro, tiene una boca de pájaro en lugar de una boca y una nariz, y no tiene cráneo para cubrir su rostro. Salado, ¿verdad? Comentó Leia hacia Tomura. Aizaba se estremeció, mientras miraba al monstruo gigante humanoide parecido a un pájaro, que no había hecho ningún movimiento hasta ahora. Era seriamente grande y parecía ser fuerte. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao. No se olviden de darle like y suscribirse a ti.